Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Régimen de Cuba usó fotos de una empresa francesa para engañar al mundo sobre el incendio en Matanzas. En medio de la tragedia ocurrida en Matanzas, con el incendio en la base de supertanqueros desatado el pasado viernes, el régimen de Cuba utilizó fotografías ajenas para quedar bien ante el mundo en medio del catástrofe. La denuncia fue compartida en Twitter por la ONG Prisioner Defender, que se dio la tarea de investigar la procedencia de ciertas imágenes compartidas por autoridades cubanas, al percatarse que estas no correspondían con los uniformes desgastados y equipos que poseen los bomberos antillanos. Según la investigación de esta organización, el régimen hurtó las fotos de una empresa francesa que produce espuma, identificada como Bioex, las cuales estarían también protegidas por derechos de autor. Ya en el pueblo estaban hablando de que se iban a tirar para la calle, alerta residente de Playa Florida. Los residentes de Playa Florida, una pequeña comunidad enclavada en un puerto pesquero en el municipio camagüeyano de Florida, llevan más de 20 horas interrumpidos de electricidad. Reporta Marisol Peñacova, vecina de la localidad. Nos hemos metido más de 20 horas sin luz, sin agua, porque aquí en la zona donde estamos depende de un pozo. Una turbina denuncia Peñacova. Según la cubana, la falta de electricidad ha provocado contratiempos en la vida de los residentes de la zona, que van desde comida podrida, debido a la falta de refrigeración, hasta dormir fuera de la casa, al interperie, a causa de las altas temperaturas en esta época del año y exponiéndose además a picaduras de insectos. ONU ofrece ayuda a Cuba. España enviará material médico y medicamentos. La Secretaría de las Naciones Unidas dijo el martes no tener información de que La Habana haya solicitado alguna ayuda específica en relación al colosal incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, indicó un funcionario de esta entidad. Estamos en contacto con las autoridades para llevarles la ayuda que podamos, indicó en conferencia de prensa. Estefando Harris, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Madre de preso político por el 11 de julio, fallece a causa del dengue. Ana Rosa Valdés, madre del preso político por las protestas del 11 de julio, Carlos Paul Michelene Valdés, falleció a causa del dengue, así lo informó a través de las redes sociales el activista cubano Marcel Valdés. Según información suministrada por Valdés, la señora Ana Rosa, quien siempre luchó por la libertad de su hijo, estaba sufriendo una gran depresión, que junto al dengue y las malas condiciones del sistema de salud pública cubana, terminaron de acabar con su vida. Cubanos en Mayeveque y Sinfuegos también protestaron contra los apagones. La noche del pasado martes, los cubanos residentes en el municipio de Santa Cruz del Norte en Mayeveque decidieron salir a protestar contra los agobiantes apagones que vienen azotando al pueblo cubano desde hace algún tiempo. A través de las redes sociales, trascendió además que vecinos del reparto de la esperanza en Sinfuegos también salieron a las calles a expresar su descontento contra los prolongados cortes eléctricos. El colmo de la miseria y crueldad de la isla, cubano mata un gato para comérselo. A través de las redes sociales, la cubana Beatriz Batista denunció el mayor acto de crueldad y miseria al que puede llegar un cubano matando un gato para comérselo. En una fotografía publicada en las redes sociales y en la que se escribió sobre la situación como que si fuese un chiste, aparece un cubano con la cabeza de un gato en su mano y con un gesto en su cara que representa que se lo va a comer. En otra imagen sale el mismo cubano, preparando el animal que mató para comérselo. La cubana que catalogó este acto como una asquerosidad inhumana, aprovechó para responsabilizar al régimen de Díaz-Canel de que ocurran estas cosas en Cuba. A esta asquerosidad inhumana es uno de los resultados del sistema comunista cubano, donde la crueldad y los miserables están normalizados. Cuba poco a poco se está convirtiendo en un país que genera rechazo y repulso porque quienes están en el poder aceptan lo criminal. Cubanos protestan contra los apagones por segunda noche consecutiva en Holquín. Los constantes y agobiantes apagones siguen azotando al pueblo de Cuba, que en medio del cansancio ha decidido salir a exigir el fin de los mismos. En esta ocasión, ciudadanos cubanos residentes en Holquín se tomaron por segunda noche consecutiva a las calles con cacerolas y frases contra la dictadura protestando en contra de los prolongados cortes eléctricos. A través de las redes sociales se filtró un video de un grupo de holguineros caminando en medio de la oscuridad con cacerolas al son de una conga que decía pongan la corriente. Díaz-Canel-Singao fue otra de las frases que expresaron los cubanos en Holquín en modo de protesta contra los apagones que con el paso de los días en vez de tener solución se siguen agravando.